Mirad, pues así de fácil es abonar nuestros árboles frutales. Yo lo que hago es ir echando alrededor del tronco, dejando siempre unos centímetros para que no se pegue al tronco y no produzca demasiada humedad y pueda pudrirlo, pues he hecho restos de poda, he hecho compost, he hecho humos de lombriz, bueno, sobre todo he hecho los restos de la huerta, los desechos, los voy echando aquí encima. Y ya veis, voy creando una capa que retiene la humedad, se va descomponiendo y va aportando nutrientes al árbol, además de proporcionar cobijo a determinados insectos que van a descomponer toda esta materia orgánica. Aquí, bueno, pues las lombrices, por ejemplo, van a encontrar un lugar perfecto para alimentarse y en esa alimentación van a producir el humus de lombriz. Aparte de otros insectos muy beneficiosos también. He hecho de todo, un poquito de todo. Incluso, a veces, tronquitos pequeños de restos de poda que, bueno, van a descomponerse más lentamente y eso es muy, muy interesante. No, ya os digo, no lo pego demasiado al tronco, ¿de acuerdo? Dejo, cuando se va acumulando, pues lo voy separando con la mano, pues para que no se produzca demasiada, bueno, demasiada humedad alrededor del tronco que no es lo más adecuado. Además viene muy bien, sobre todo en zonas donde no llueve mucho y en la época de los meses más calurosos del año, porque va a retener más la humedad y vamos a necesitar menos riegos. Y eso es muy, muy importante. Este que estáis viendo aquí es una feijoa y este año ha dado muchísima producción, muchísima. Ha sido uno de los mejores años, produce mucho, la verdad, pero este año ha sido uno de los mejores años. Y no le hago absolutamente nada más, no incorporo ningún tipo de estiércol, ningún tipo de abono ni de otro tipo. Simplemente los desechos de la huerta. Cuando veo que la hierba esta, como veis aquí, estas malas hierbas se van desmadrando un poquito, bueno, pues las voy cegando, las voy cortando, pero solo cuando son muchas. Ya sé, me gusta dejarlo así también, porque ya os digo, atraen también insectos muy beneficiosos, porque les sirven de cobijo y les sirven de alimento. Pues nada, ya veis que ha sido un vídeo muy cortito para mostraros cómo podéis abonar vuestros propios árboles frutales de una forma totalmente natural, gratuita y sin ningún esfuerzo. Pues nada, un saludo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario, de un Neno Labrego. Gracias. 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 Gracias.